¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquilla! ¡Ediado! ¡Gracias! 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 ¡Diaco! ¡Vada! ¡Vada, vada! ¡Vada, vada! ¡Vada, vada, 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 vada! ¡Vada, vada, vada, vada! ¡Vada, vada, vada! ¡Vada, vada, vada, vada! ¡Vada, vada, vada! ¡Vada, vada, vada! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.